Aquí llegamos a la casa, trapecé una pasta con esto señores, así que ya están jugos pronto, jugos hechos ya, 400 gramos y medio kilo de pasta, estas son media mano, mangas, y el tiempo está así, feísima, tenemos naranja por todos lados, ya presta, nada, si van a comer algo ahora provechito. Mi corazón es por aquí, esto quedó del mediodía, bueno, de la pasta que ayer enseñé, y ahora para cena, ay, qué dieta más buena esta, ¿no? Arrozote, blanco, acabadito de hacer, ahí como ven el humo, no el humo, el humo, y aquí las high fry for fryers, miren, Cosori, mándame la mentoría ahí de la cosa, mira qué lindo, mira. Aquí te lo pongo en la luz, eso de la parte que tiene el cuerito, pero también de la otra parte, está súper que bueno, miren, ya voy a enseñar, claro, tú vas volteando tu cosa, como que tú lo tuvieras en el horno también, mira qué linda, de la otra parte, para que tú lo hagas dorado como tú quieres, bueno, esto es como frito, a ver si. Por eso le puse las rejillas, porque así los líquidos caen abajo y él se queda seco, pero si tú no quieres que esté untado de todo eso, no le pones las rejillas, mira, si la tuya tiene esas rejillas, sí. Así que si van a comer algo ahora, van a cenar o almorzar, buen provechito, y también si van a desayunar, quizás no con pollo, pero van a desayunar con otra cosa, pero buen provechito. Y ahora estamos listos para servir, y por aquí son las 8 y 31, así que, nos vemos en el próximo vlog. Bye, bye. Y yo ando en el horno, y yo no sé por qué me haya pensado en el horno, pero es que parece que me voy a amasado en el horno. O sea, que ya decían, muy feliz el martes, el niño ya comenzó a la escuela, y yo estoy contenta, y yo no me voy a trabajar, porque la vida no me da pata corriendo, fue el último día, yo quiero hacer mis cosas en mi vida, lo que sea, que sea, lo que sea, así que, nada, ayer le quería grabar, pero no podía, porque estaba corriendo. Estaba haciendo buenas cositas, entonces, por caminar rápido, y saliendo hasta la hora, voy a investigar un ticket de tren para la niña. Ella se va con su padre, viene a visitarla aquí, a Italia, pero en otra ciudad, y se van a quedar, hay un hotel y una cosa, y van a disfrutar su Navidad, entonces, porque ella no puede ir ahora para allá, para Grecia, entonces, mejor, así. Y nada, y así ella hace otra cosa diferente, además de eso, está cerca aquí, y no se va, estoy contenta por ella, porque va a pasar una cosa diferente, aunque sí, por otro lado, también le gusta volver a ir aquí con nosotros, pero nada, ella tan grande ahora, y todo eso es posible, quiero que nos pueda conocer, y ella va a ir a otra ciudad, así que veamos, y ella nos deja, a ver, hay videítos de las luces, o sea, de esa ciudad, no lo voy a decir, ¿dónde es que va? Ja, yo no sé si yo lo dije ya, así que, ahora te dé su mente, y de la luna, y además de eso, si quieres un canal, que yo no sepa, que me estás apoyando, voy a dejarme ahí, y te quiero comentar, yo paro, y también, hasta la próxima fermata, y hasta Garibald, noche. Vamos a dejarme aquí, vamos a dejarme hacer un teléfono, ahí telegramos, si hubiera la telegrama de la mera, telegramos por aquí, todo lado, pero aquí abajo en la casa de mi hermana ahora, pero usted sabe, así que, si le quieres, recuerda, que señor, es un cartón grande de la consención, cuídate, mucho más ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Dile, yo me comí toro en la escuela, ¿verdad? Tiene la boca toda rota, ahora vamos a buscar el otro autobús Porque hoy mi marido, ya ustedes saben, este caminito por aquí Mi marido se fue con la pasola, como se dice en mi país Aquí se llama scooter Porque así él hacía algunos mandaditos, así Porque el parqueo es una tragedia, ahora en invierno Todo el mundo casi, con la carro, con los niños Y más, no está lloviendo, pero ahora no está lloviendo Pero hace tremendo frío, miren como está todo gris Y todo eso, sí, ya ustedes saben, palomacita Y nada, nos vemos ahorita, bye bye Ven para allá arriba que voy, ¿no? Ok, ¿dónde están? Ahí lo Vídeos vidrios, bye bye Buenos días, buenos días, buenos días Señores, y por aquí es cosa de hoy, ¿no? ¿Qué jour no es? Marzo ¿Qué número? 21 21 21 Sí Y hoy Maya no fue para la escuela, porque ustedes supieron qué, ustedes supieron Se nos pasó las horas, señores Nos quedamos, amigo, que parecía que la casa había cogido una intoxicación Y nosotros nos quedamos como desmayados Pero no fue así Cuidado Maya con las mías por aquí, por aquí hay muchísima plota Eh, nada, pero Si vamos a ir a la escuela, entonces ahorita tenemos una fiesta Pequeñita, pequeñita No fiesta, señores, como dije, ah, buye eso Si no, como para saludar Los ¿Cómo se llama esto? Saludar los padres y la maestra Y desear una feliz fiesta Porque entonces el 23 es el último día de clase Eh, de clase, bueno, para todito y que sea también en los asilos Asilos de como La guardería La guardería, no, no, no Como Precolar así El kinder Eh, nada, señores Que aquí el kinder duro tres años Hasta hace seis años Eh, ahora vamos aquí a comprar Estamos jugando medicina En la casa y nos reconoce medicina Y unas mentas Eh, que hay en la farmacia, ¿no? Me fui con pie Eh Y nada, vamos después para la casa Vamos aquí a comprar un café Porque nos acabó Entonces ahorita Llegan las fiestas y estamos sin café ¿Verdad, María? No, María Yo creo que Bueno, vamos a comprar café aquí Porque aquí me conviene Yo, que cuesta como ocho euros Pero son cincuenta cápsulas Entonces me dura veinticinco días Veinticinco días Vamos a ver dónde la compro Vamos a ver si me conviene aquí Porque este supermercadito Es más caro que el cabrón Nada más eso que me conviene aquí Entonces quizá compro solamente eso Aquí Así que ustedes saben que Concar economía Por toda la parte Para que ustedes En tu subida, señores Y yo tengo los cabellos Embacatados ahí Porque ayer me hice Tiene que la plancha por ahí Y ustedes supieron que yo El frizz Me viene porque Con, con, ¿cómo se llama esto? Con la humedad que hay Ella es mucha humedad No, ni quiere el sol Y vamos a entrar aquí Así que de suscribirte Dale mega, mega, mega Mega, mega like Y de, ¿qué vale? Voy a irnos Y de comentar Si quieres un canal Ahí Para apoyarte Para ayudarte también Si me estás apoyando A mí también Claro Porque eso es para todos Mis corazones Si tú me ayudas Yo te ayudo Al menos con eso Mira Aquí estamos los cafés Hay muchísima variedad de café ¿Ves qué chulería? Ok Entonces Que yo me voy a coger Esto Ah, bueno Nueve, nueve euros Mirenlo aquí Nueve euros Pero tienen Cincuenta Cincuenta Ellos hay aquí De la base De la misma Cosa de ¿Qué se llama esto? De la máquina De nuestro café Pero tras dieciséis Dieciséis Y cuitan Cinco, no veintiocho O sea, seis euros Ya te sabes Falta poco Para los nueve euros Después está otra Que tiene treinta y seis Treinta y seis cápsulas Pero no me conviene Porque No me va a durar Medio mes Casi un mes Como esta Así que Y por aquí estamos ¿Quieres llevarlo, Maya? Sí Maya lo lleva un momento Dame ver Y Ah, y Ahorita con una azúcar Por ahí abajo ¿Por qué no quiero ¿Por qué no quiero yo Ah, Maya? Recuérdame ahorita Le cogemos el gresini ¿Qué lindo? Le cogemos el gresini A Seba Cosí no nos cargamos En tanto que prendíamos Hueso Qué importante Que lo veamos Ah, entonces Señora, como les decía Ustedes ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo En estas fiestas? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde van? ¿Qué van a hacer? ¡Ay, Dios! Maya, mira qué lindo Que viene panetones Panetones Chiquititos Ahora, Maya Sembran a Seba Pachucones Mira, ven acá Maya, ven a ver Ve, yo le dije A papá Que comprábamos así Esas cosas Que eso también Puede usar Para la cola No tiene que Comprar tan caras Esas cosas Señora, que Estas medicinas Están por el aire Por el aire O sea, todo está caro ya Bueno, esas no duran Hasta casi A mitad de llena Yo Yo me voy de aquí Porque no voy a hacer Nada aquí más Me voy Porque si no Perdemos tiempo Así que No hay nada Que me pueda consolar Aquí Se va pronto Y no hay Vaya Maya Maya Sí Los perros Compramos un paserotito Entonces Vamos a pagar Señora Maya, deja eso ahí Solo para querido Espérate Espérate que ese hombre Lleva un perro Parece más grande que él Lo estás arrastrando Tú ¿Por qué no lo viste? No lo viste ¿Qué? Míralo ahí donde está Pero no importa Si tú no viste El perro No importa Lo ve a él Que está arrastrando Al señor Él que está tirando Eso, cábalo El auto ¿Qué pasó aquí? Este hombre Bueno, esa es audiencia Esa es audiencia El agua no está mal Es malísimo Capito ¿Dónde? ¿Casa? No, andamos yo un poco. Y ahora vamos para allá abajo. Vamos a ir al Center Casa. Center Casa. Y cuando veníamos al Center Casa, paseamos y compramos las patatinas y compramos un azúcar. Vamos para la casa. ¿Qué quieres comer? ¿Plátano? Plátano. Plátano. ¿Combró usted? Lo soñamos. Lo soñamos. A nosotros nos gusta el hot dog, ¿eh, señor? El perrito caliente, como ustedes quieren llamarlo, pero así como frito o hasta en salsita. El loco sofrito. O si no como con huevo, ¿vela? Vaya este con la... Así. Sí, cocinamos esto. ¿Por qué? Me llamó a mi marido, le dice, le hacemos otra cosa. Un chín de pasta, porque eso es lo que le más... le va. Así él come algo. Ya tú sabes. Porque yo no sé cómo vamos a hacer hoy. Yo creo que, Maya, llevamos a bajar para la fietecita. Bajamos para la fietecita. Y después... Nos vamos. A cagar. Ok, Maya, ven y cuá. También molídate, ¿no? Tieníte, tieníte. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Por favor. Acuérdate. Uy, uy, uy. Aquí estamos. Tamos llegando. Llegamos aquí la ciudad. Os dijeron por ahí adelante. Imagínate aquí. ¡Yay!